Buenas, soy Luqui, soy Luqui, soy Luqui, oh, holi, dios. Buenas, soy Luca y en el vídeo de hoy os voy a realizar un nuevo unboxing. Al igual que el vídeo anterior de esta temática, se trata del unboxing de una nueva cajita Kawaii Box. Concretamente esta de aquí, que se tratará de la cajita Kawaii Box del mes de agosto. Y para que no salga muy largo, como siempre digo, ¡comenzamos! Lo primero que vemos es papel y la tarjetita, pero como digo no voy a ver los productos para que sea una sorpresa ahora cuando desenvuelva todo esto. Vale, a ver. La primera sensación que tengo, ¿vale? Solamente mirando así un poco la caja por encima, es que es todo muy kawaii, sí, pero un tanto infantil, totalmente. Lo primero que podemos ver en la caja es este pack de aquí, que son 8 lápices, pero además lápices normales, lápices de escribir normal, gris, o sea, un lápiz, no son ni de color ni nada, lápiz tal cual. Dos tazoncitos para el lápiz, curioso, una goma y el sacapuntas, o sea, un set para empezar el cole. Después nos viene esta bolsita de aquí, que no tengo ni idea de lo que es. Pero ni idea, o sea, es que no lo sé. O sea, no tengo ni idea, de verdad. Ni idea, o sea, no tengo ni idea de qué es esto. Después nos viene este llaverito de aquí, que es un polo. Kawaii, desde luego, es, pero infantil, ya digo. Vale, o sea, me encanta. En el unboxing anterior ya os enseñé una súper moñita azul, me acuerdo que sí, creo recordad que era azul pitufo. Pues ahora nos viene otra pinza para el pelo, pero de unas súper gafas. E igual que la vez anterior me la pienso poner, por supuesto. A ver. Muy divina yo, eh, lo sé. Un pintalabios, que dice Kiss Me. No son muy pintalabios. Hostia, es una goma de borrar. Vale. Es una goma de borrar en forma de pintalabios. Oye, pues mira, esto tiene su gracia. No os voy a decir que no, esto me ha hecho gracia, ¿ves? Un set de anillos, pero anillos de estos de plástico. Kawaii, sí, puede que sí. Plástico, total. Seguimos con los llaveros. Y nos viene este de aquí, con dos estrellitas y otro polito. Es bonito, no es feo, pero lo cierto es que yo no lo utilizo para nada. O sea, creo que de todo lo que nos ha venido de momento en la caja no utilizo nada. La sección de la súper piensa, claro, que la llevo puesta, evidentemente. Un súper boli diamante. O sea, madre de Dios, que te pego con el tapón y te dejo tonto, vamos. Te llevo, vamos. Te envío para otro barrio. Duele, eh. Un mega cupcake, que es una especie de monedero, ¿vale? Tiene por aquí la cremallera para guardar cositas, pero es súper finito. O sea, que me imagino que como mucho alguna moneda o tarjetita y ya. Otra vez, pensaba que era una pulsera y no. Resulta que es una funda para móvil, pero mola. Bueno, mola si es que fuese bonita, ¿sabes? La funda. A mí en particular no me gusta. Pero la idea sí que me gusta, es bastante original. Porque el ser de goma, pues, adapta a la forma de todos los móviles en principio. Y si hubiera sido de otra manera, o quizá otros colores, no sé. Mmm, me hubiera sido un buen invento, ¿eh? La penúltima cosita es esta de aquí, que son sobres con unas hojas. Unas hojitas, ¿veis? De líneas, así de gatitos con su sobre. Esto la verdad es que es muy cuqui. A mí esto me gusta más el estilo rollo Navidad, cumpleaños o lo que sea que tienes que escribir alguna notita. Pues sí que me gustan esta clase de cosas. Y para finalizar, como siempre, los stickers. Que en esta ocasión es de comida rápida total. O sea, me está entrando un hambre. No sé si ir al McDonald's o qué. Hamburguesas, patatas, Coca-Cola, el helado... ¡Qué hambre! Y nada más, hasta aquí he llevado el unboxing de la Kawaii Box del mes de agosto de 2016. Sigue siendo una caja bastante floja. Como así también lo fueron la de los meses de junio y julio. Me han decepcionado bastante. Todavía estoy suscrita a, me parece, tres cajas más. Porque creo que me apunté a la suscripción que hay de seis meses. Espero, francamente, que mejore un poquito lo que es la calidad y las cositas que se incluyen en la caja. Porque sí, yo no digo que todo lo que contenga no sea kawaii. Pero francamente me parece un tanto infantil. Las anteriores, ya digo, fueron flojas. Pero es que esta me parece todavía peor en ese sentido. Así que, bueno. Tengo la esperanza de que las siguientes, de cara a Navidad, pues mejoren en alguna cosa. Por favor. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros, espero vuestros comentarios acerca de esta cajita, de este unboxing. ¿Qué os ha parecido? Si queréis que siga con los unboxing en vídeo de la cajita, que como digo, me tienen que quedar unas tres cajitas o así. Porque creo recordar que fue una suscripción, ya digo, de seis meses. Podéis decirme todo lo que queráis, tanto en los comentarios de mi blog como de mi canal de YouTube. Ya sabéis que leo las dos cosas. Os recuerdo también que os podéis suscribir a mi canal de YouTube para así estar al día de cuando subo o no un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!